¿Qué tal amigos? Les saluda AP Raver el día de hoy con un nuevo video más que nada informativo para todos aquellos usuarios que no saben o que desean saber cómo contactarse con Digital Legends. Digital Legends son los desarrolladores del juego Respawnables y ellos tienen dos correos distintos para poder recibir sugerencias, consultas o incluso si han sido baneados injustamente o quieren hacer algún reclamo pueden enviar a cualquiera de estos correos que les voy a dejar en la descripción del video. Son dos correos porque uno es para Android y el otro es para iOS. Así que si quieren enviar el correo abajo les dejo las direcciones. Para empezar el correo debe ser enviado en idioma inglés. Si no saben inglés no se preocupen pueden ingresar a Google y utilizar el traductor que todo el mundo sabe utilizar creo. No creo que tengan problemas en hacer eso. En el traductor escriben todo el texto que van a enviar, lo traducen, copian ese texto que han traducido y lo pegan en el mensaje que va a ser enviado mediante correo electrónico a los desarrolladores. En asunto pueden poner lo que deseen, de repente si es una consulta, si es alguna sugerencia, si es de repente información sobre actualizaciones, etc. Eso también lo tienen que poner en inglés y ya utilizan el traductor. En caso de que hayan sido baneados, el asunto del mensaje cambia. Para empezar, si han sido baneados injustamente, como les digo, deben hacer lo siguiente. Ingresan al juego. En el menú principal van al lado derecho y bajan hasta encontrar el botón de extras. Los seleccionan y se les abrirá otro nuevo menú. En ese submenú ustedes van a buscar información de asistencia. Seleccionen información de asistencia y se les aparecerá un recuadro negro con toda la información del celular, con el ID del jugador, con su ID de Facebook y toda esa información que es necesaria para poder identificarlos rápidamente. A esa información le tomaremos una captura de pantalla y la guardaremos. Cuando la hayamos guardado en el mensaje del correo, vamos a tener que adjuntarla. La adjuntamos, esa captura, esa imagen que hicimos de nuestra información de asistencia y esa tiene que ir siempre ahí. Si tenemos recibos de Google Play, también tenemos que enviarlos. Ojo, solamente esto es para cuando hayamos sido baneados de forma injusta o por error. A veces ocurre, como dijeron una vez los de Digital Legends, pero solamente aplica en esos determinados casos. Ahora nada más queda enviar el mensaje y esperar a que Digital Legends nos responda de repente en unas horas o en un par de días. Eso es todo, les habló P.R.I.B.R. y los veo en el próximo video. ¡Hasta luego!